¿Qué decís? ¿Conclusiones, Juancito? Esa fue la sensación, lo último que dijo Guido y también un poco lo que contaban ustedes, compañeros, hablando de lo anímico. Dijo Pablo Díaz, demostramos que estamos enteros. Me parece que un poco, y lo habíamos hablado mucho en la previa, el jugador de River necesitaba sacarse de encima esa presión de saber que no había terminado de dejar todo lo que tenía que dejar en el partido contra Boca. No por nada los hinchas de River en el comienzo del partido le hablaron a los jugadores en la famosa canción A Ver Si Nos Entendemos, que tiene que ver también con una cuestión actitudinal. El hincha de River lo que sentía es que contra Boca de la manera en que se perdió no se puede perder, regalando pelotas, regalando contras, no estando atentos a la segunda pelota, no presionando como había que presionar. Bueno, y ayer River, especialmente en el primer tiempo, creo que se vio eso. Me parece que lo del segundo, Lucas, creo que más tuvo que ver con un cansancio, porque la verdad que se notaba muy cansado el equipo de River. Y ahí yo creo que en ese cansancio estaba el peligro de perderlo, porque el rival estaba envalentonado, había descansado de libertad en gran parte de su equipo en el partido contra Trinidense. Y yo creo que River ahí era ganar o perder, pero sabiendo que la verdad que el cansancio ya le estaba jugando una mala pasada. Es increíble que estemos hablando así, o sea, porque inclusive los Zócalos, un River irregular, tiene nueve puntos, o sea, es devastador. Tres equipos tienen nueve puntos. Bueno, es devastador. Y va por los 18. Podemos decir también el grupo que le tocó. Y dos de visitantes. Y dos de visitantes. Pero podemos decir el grupo que le tocó también. Cuando vimos el grupo dijimos, che, es un grupo para que River pueda pelear por ser el mejor primero. Bueno, pero un equipo que anda de manera irregular en el fútbol argentino, porque lo ha sufrido, necesitó la última fecha y ir a ganar a Córdoba con un instituto para clasificarse entre los cuatro en una zona. ¿Será que todo el tiempo le pedimos más? Entonces le estamos exigiendo más. Porque queremos que tiene mejores jugadores, porque vende los jugadores por 30, 50 millones de euros. Entonces todo el tiempo le pedimos más. ¿Será esta cuestión, Juancito, por dónde viene la cosa? O sea, vos lees más al hincha de River, escuchás más al hincha de River. O sea, el andar de River no está mal, y sobre todo en Copa Libertadores. Pero todo el tiempo le pedimos más. Y está bien porque este River ha demostrado también una baja versión de fútbol, no solamente en el partido contra Boca, sino también en los partidos anteriores. Este River perdió contra Huracán. Este River no supo ganar el Atlético Tucumán. Este equipo no supo ganar el Independiente cuando no ganaba. A partir de jugar Independiente contra River empezó a envalentonarse, después no le alcanzó. Pero este River a veces no supo jugar partidos en contextos que se necesitaba. Y por eso el hincha de River lo mira de reojo. Porque por ahora no termina de sentirse representado por el juego. Eso no está mal. Y creo que Demichelis también lo sabe, los jugadores también. Me parece que hay muy buenos futbolistas en una versión baja de su nivel. Y esto se nota. No hubiese preferido descansar, River. Porque hubiese preferido ganarle a Boca para jugar el fin de semana. Pero yo siento que este equipo necesitaba parar. Y ahora que va a parar de manera obligatoria, porque no le queda otra, haberlo hecho con una victoria de Copa Libertadores es un poco más alivinador. A ver, me parece que... Yo el otro día decía que para mí se exageraba demasiado con la derrota frente a Boca. Es cierto que deja secuelas, que es dura, que es un golpe de knockout. Pero River está de pie. Los números le dan. Siempre en la Copa Libertadores se dice, cosa que reafirmo, que la etapa más complicada es la clasificación. De fila. Sin despeinarse. Anoche casi que aseguró ya el pasaje a octavo de final. Puede ser primero. Puede ser primero la general, donde definís siempre de local. Hay algunos jugadores que todavía no tienen el mejor rendimiento. El caso de Barco, de Nacho, pero que son recuperables. El equipo va a levantar en algún momento vuelo. Con dos o tres refuerzos de jerarquía, para la segunda etapa de la Copa Libertadores de América, se puede permitir ilusiones. Se puede permitir ilusiones. Yo he visto algunos partidos de esta primera fase de Copa Libertadores, y yo no sé quién tiene más que River. Yo no sé quién tiene más que River. Hasta que llega la conferencia de prensa, y de Michelis habla de su contrato. Vamos a escucharlo y le preguntamos a Juan. Quiero consultarte, a ver si tenés pensado cumplir el contrato, porque hay un rumor instalado de que a fin de año seas campeón de la Copa o no, vas a dar un paso al costado. Los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice para bien y para mal. Por eso trato de ausentarme tanto en las buenas como en las malas. Y Dios dirá, yo estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí. El día que yo no pueda más, voy a hacer primero que levante la mano. Independientemente si me queda contrato o no, porque es mi forma de ser. Estoy entero porque veo que los chicos se entregan. Que se entregan y a pesar del golpe del otro día, hoy salieron y hicieron un grandísimo primer tiempo. Cuando yo note que la situación no esté para más, voy a levantar la mano. No, no, no me atan los contratos a mí. Y siempre que esté voy a tratar de estar al 100%. Si no, soy honesto. Los que me conocen saben que soy honesto. Y si no voy a estar al 100%, lo levanto. Pero mientras tanto, tengo muchísimas ganas, muchísima fuerza, muchísimo apoyo de los chicos. A los cuales les agradezco hoy haber demostrado estar de pie. A pesar del cimbronazo, nos vamos a seguir esforzando, sin ninguna duda. De esto venimos hablando, Juan. Esto pasa en general. No se clasificó y ya enseguida el objetivo no está cumplido. El técnico se tiene que ir. Pasa en general. Entonces, claro, después traducimos en conferencia de prensa, donde le preguntamos, che, vos vas a cumplir el contrato. ¿A quién se le ocurrió? Y más después de un partido de Copa Libertadores, que de Michele, no va a cumplir el contrato. Una rareza absoluta. ¿Pero escuchamos la pregunta completa? La pregunta completa no fue si renuncia por el mal momento. ¿Qué renuncia? La pregunta completa fue que aún ganando a Libertadores, tomaría una decisión de irse. Es una pregunta, pero perdón. Y quiero decir esto. Cuando a de Michele salgo no le gusta una pregunta, creo que le dejan claro la pregunta. ¿Cuándo es la final? ¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar, Rolfi? ¿Puedo hablar también? ¿Cuándo es la final de la Copa? ¿Cuándo es la final de la Copa? ¿En noviembre? ¿Estás pensando de ahora en noviembre lo que va a pasar? Ah, es una locura. ¿Quién va a pensar de ahora a lo que va a pasar en noviembre? Y ahora ponemos el foco en la pregunta. Yo quiero decir esto. Cuando de Michele no le gusta una pregunta, creo que lo hace saber, ¿no? A un par de periodistas creo que incluso hasta les hizo una respuesta inquisidora, ¿no? Ah, no, no. Yo a vos te conozco bien. Vos me dijiste otra vez esto. Vos fuiste mala leche. ¿A acá le dijo al periodista que fuiste mala leche? Después le dije. O le respondió, para mí, no desmintiendo lo que le pregunta al periodista. Hay algunas cosas. Muy respetuoso. ¿Puedo decir que dándole lugar al periodista? ¡Pero claro que sí! Dijo, los contratos están para cumplirse y 20 segundos después dijo, a mí nos meto un contrato. Juan, ¿en algún momento se rumoreó alguna posibilidad de que... Analicemos la respuesta. ¿Iba a irse en el medio de esta temporada, de este año? No. No, yo es la primera vez que escuché... ¿Puedo contar algo? ¿Puedo contar algo? A la noche quizás. ¿Puedo contar algo? Yo estoy muy informado. ¿Puedo contar algo que a lo mejor va a esclarecer este tema hace algunos días en un vivo de Instagram Evangelina Anderson, la esposa de Martín de Michelis, le preguntaron si se veía viviendo mucho tiempo en la Argentina? Y respondió que no. Que su lugar en el mundo es Marbella. Que respondió que no, que ella se veía prontamente viviendo otra vez en el exterior. No, prontamente no fue. Bueno, sí, algo... Yo creo que lo que fue, fue si su lugar en el mundo estaba argentino. Y dijo que no. Que ella se veía viviendo en el exterior. De donde tienen casa y todo. Segundo, segundo. Pero no voy a entender que se iba a ir a ir a fin de año. Segundo, segundo. Y por lo que dijo ella, le van a preguntar si... No lo sabemos, porque le preguntaron. A partir de ahí, y hay otro tema. Para mí hay fuego amigo dentro de River. Dentro de River alguien le está moviendo la silla a de Michelis. Dirigentes no, que yo sepa no. Dirigentes no. No, no sé. No, creo que no. Porque en definitiva... En definitiva, quienes sostienen a de Michelis se llaman Brito, Patañán, Villarruel. El resto, calculo que también. Francesco Liponcio. Bueno, pero no son dirigentes, son empleados del club. Bueno, pero son voz importante. Sí, no, por supuesto. No es más fácil responder, ¿no? Pará, 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 pará. A ver qué está. Se está dando mucha vuelta. ¿De dónde...? Mirá quién habla. Sí. ¿De dónde salió el nombre de Ramón Díaz? Que instalaron... Porque fueron y le preguntaron a Ramón. ¿Quién escala el nombre de Ramón Díaz? Acá un periodista. Gringo, gringo. Acá un periodista. Tengo un rumor de que vos a fin de año tirías del canal por más que tengamos 30 puntos de rating. Y no sé lo que puede pasar acá a fin de año. Sería contundente, te digo, de ninguna manera. Bueno, y entonces, ¿por qué? Acá un periodista. Acá un periodista. Acá un periodista. Acá un periodista. Preguntále a mí. Preguntále a mí. No sé lo que puede llegar a pasar a fin de año. Por ahí llega a fin de año y me quedo dos años más. Y acá a fin de año no sé. Me parece que no está pasando la pregunta, muchacho. Perdón, Rolfi. ¿Está pensando en irte? ¿Está pensando en irte? No, por eso no sé lo que va a pasar. Respondé no. No, no, porque le preguntaron lo que va a pasar después de la Copa. Dijiste que la pregunta continuaba. No me respondo la pregunta. Dijiste que la pregunta continuaba, dijiste. Y ahora la cortás cuando vos querés. ¿Cómo la pregunta continuaba? Dijiste, en un momento dijiste, la pregunta continuó. La pregunta era Gale o Pierda. La pregunta continuó. Gale o Pierda la pregunta. Necesito escuchar a los demás. Respondió bárbaro. Necesito escuchar a los demás. Para nosotros bárbaro respondió. Ya ha pulido Juan. Vamos a escuchar de nuevo la respuesta. Vamos a escuchar de nuevo la respuesta. ¿Estamos sobreanalizando algo? Y ojo porque lo van a ponchar poniendo cara. Sobre una pregunta maliciosa. Sí, de un periodista que había instalado que se hizo. Va la respuesta. Para el técnico no fue malicioso. Va la respuesta. Hasta hizo sonrisita. Porque no hay de nuevo desde Michelis. Va, dale. Quiero consultarte a ver si tenés pensado cumplir el contrato. Porque hay un rumor instalado de que a fin de año seas campeón de la Copa o no. Vas a dar un paso al costado. Los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice para bien y para mal. Por eso trato de ausentarme tanto en las buenas como en las malas. Y Dios dirá. Yo estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí. El día que yo no pueda más voy a hacer primero que levante la mano. Independientemente si me queda contrato o no. Porque es mi forma de ser. Estoy entero porque veo que los chicos se entregan. Que se entregan y a pesar del golpe del otro día, hoy salieron y hicieron un grandísimo primer tiempo. Cuando yo note que la situación no esté para más, voy a levantar la mano. No, no, no me atan los contratos a mí. Siempre que esté voy a tratar de estar al 100%. Si no, soy honesto. Los que me conocen saben que soy honesto. Y si no voy a estar al 100%, lo levanto. Pero mientras tanto tengo muchísimas ganas, muchísima fuerza. Muchísimo apoyo de los chicos, a los cuales les agradezco hoy haber demostrado estar de pie. A pesar del cimbronazo, nos vamos a seguir esforzando, sin ninguna duda. Lo que dice Lucas es que da lugar... ¿Está bien lo que dice? Te juro, no entiendo la crítica. Me parece mala leche la crítica. Da lugar a la posibilidad de romper el contrato si él ve que la cosa no hay. Me parece que estamos hablando todo. ¿A quién le está criticando? ¿Quién critica? ¿Quién critica? No, no, espera, espera. Líder, por favor, respondeme. ¿Quién critica? ¿Vos estás criticando la respuesta? ¿A quién está? No, 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 no entendiste. Yo estoy diciendo, analizando la respuesta. Yo no veo que estés analizando. Yo lo veo, es que lo tuyo es malicioso. Entendemos todo. ¿Qué es lo malicioso? No veo que estás haciendo un análisis periodístico. Yo veo una respuesta, estamos sobreanalizando. ¿Le dio lugar a la pregunta? Si hay cosas que no me gustan. ¿De cómo no le va a dar lugar a la pregunta? No, 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 no desmintió. Si hay cosas que no me gustan, yo seré primero en levantar la pregunta. Claro, no lo desmintió. Pero, perdón, pero, perdón. No lo desmintió. Pero, a ver, dijo, yo estoy con fuerza. Escuchá, 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 chapu. Te está explicando que no está aferrado al cargo. Toda la pregunta no fue esa. No, no importa. La pregunta fue si tenés decidido irte, gané esa pierda. Pero, escuchá, vas a analizar la respuesta a la pregunta. Cuando querés analizar la respuesta. Bueno, yo te pregunto, esto es blanco o negro y me respondés esto a gris, te digo, no, no, te pregunté si es blanco o negro. Dijo, estoy con fuerza, tengo el apoyo de los chicos. Claro, perfecto. Cuando no tenga más fuerza, voy y estoy con fuerza y lo contrato. Dejame terminar. No dijo no. ¿Por cuántos años le hicieron? Eso no. ¿Cómo va a ser no eso? Escuchame, escuchame. Por ahora no. Está con fuerza. Pero, claro, ¿quién sabe el futuro? Ariel, 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 ¿cómo va a decir me quedo tres años, pase lo que pase? Ariel, te está explicando, si me va mal, no me voy a quedar. Claro. No le gustaron. Pero, claro. Bueno, pero él explicó eso. Bueno, claro. Si yo te pregunto a vos algo y vos me respondés con algo parecido es porque no me decís que no. La pregunta maliciosa. Es lo mismo que cuando pasa con Insúa. Lo hicieron por dos años, a los tres meses lo echaron. ¿Y qué Insúa te iba a decir? ¿Te querés ir? No. ¿Te vas a ir? ¿Vos te querés que a Insúa? Hasta el día de hoy no se quiere ir. ¿Vos te querés que a Insúa le preguntaban? Hasta el día de hoy no se quiere ir. A ver, pará, pará. Rolfi, Rolfi, Rolfi. Lo que estás diciendo es, a mí me hicimos un contato por tres años. Pero en Argentina los tres años son relativos. Yo hoy me quiero quedar y pienso en quedarme. Estoy con fuerza. No pienso en irme. En Argentina nunca se sabe. Lo que quiere decir él es, si me empieza a ir mal, me iré. Hoy me quedo. Y explicó la forma de manejarse de él. Que más allá del contrato, si él ve que no llega o no le va bien, se va. No voy a tener este análisis de esta pregunta. Un poquito con Juan. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, a River le está yendo realmente bien en la división reserva de la mano de Marcelo Escudero. Y este jueves tuvo una nueva prueba ante Instituto en Ezeiza. Al no ser convocado en el duelo ante Libertad de Paraguay por decisión de Martín de Michelis, Agustín Urruberto bajó para jugar en la categoría y tuvo acción en las redes mostrando su calidad. A los nueve minutos del primer tiempo, Agustín se hizo cargo del penal a favor de River y, ejecutando fuerte a la izquierda, convirtió el primer gol de la reserva para comenzar a ganarle al equipo cordobés. Y de esta manera, la joya de 18 años sigue sumando confianza y goles para pelear por un lugar en la primera. En el partido también reapareció como titular Leandro Peña Biafore tras casi un año y medio sin serlo. Así que bueno, después de un tiempo sin estar arriba, la reserva le ganó a Instituto por la décima fecha del torneo proyección y cosechó 23 puntos, lo mismo que hasta ahora tiene el líder Belgrano de Córdoba. Y de esta manera, y gracias al gol de Urruberto que sentenció al resultado por 1-0, River volvió a la cima del campeonato y clasificó a los octavos de final del certamen. Para remontarse a los últimos goles de Urruberto en la reserva, previos al que le convirtió a Instituto, hay que retrotraerse al 4 de abril de este año cuando le anotó a Boca por duplicado en la goleada por 4-1 en el River Cup. En ese partido también jugaron desde el arranque Ian Subiapre y Franco Mastantuono. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.